¿Qué es el Fútbol Argentino? Al principio con Gago, después lo supo llevar adelante al torneo. Para mí Racing fue el equipo que mejor jugó a nivel futbolístico, pero creo que le falló un poco la regularidad a lo largo del año y Boca fue superior en eso y le permitió quedarse con el título. Un River que no pudo hacerse fuerte en la mayoría de los torneos que disputó, pero bueno, hablemos un poquito de lo que dejó este año del fútbol argentino. En eso coincido, más allá de... y lo separo bien en lo que decís vos. Por un lado está el que mejor jugó, el que fue más regular y es el mejor, por ende es el mejor, porque en los torneos largos el que es más regular es el mejor. Y por ahí la gran decepción que fue River. En el caso de Boca, para mí es un fútbol hiperresultadista, basado en defender bien, con algún destello de fútbol de sus individualidades. Y si bien fue rotando en la última parte del campeonato, de hecho casi lo pierde, me parece porque pierde su figura, que era este chico, ¿cómo se llama? ¿Langoni? No, no, el anterior. Langoni surgió por la caída. El changuito se va. Para mí era el mejor de Boca. Buenas apariciones de juveniles, eso me parece que es lo mejor, el mejor saldo que dejó la gestión Ibarra. En cuanto a la aparición de muchos chicos que ascendieron a primera y empezaron a tener rodaje. Pero, ¿qué le deja? Por ejemplo, Argentina, para mí le deja cosas al mundo después de ganar la Copa. Creo que ahí, perdón que me voy para otro lado, pero deja, digamos, compromiso, un medio centro sin cinco posicional, pero con mucha rotación, mucho despliegue. Y bueno, te dejan, me parece que los campeones en general, los buenos campeones, dejan cosas al fútbol. Alguna línea. Me puede pasar con el caso de, no sé, de Vélez de Gareca, al último tiempo, ¿no? Vélez de Gareca, algún Racing que también ha dejado su impronta, el River de Gallardo. En general, todos han tenido algún tipo de sistema, algún tipo de... Incluso, para mi gusto, el Boca de Guillermo Barroso Esquelota era un buen equipo. Y también tenía una idea clara, hacía cosas, tenía una idea, digamos, de lo que quería hacer. Y nadie dudaba de eso, no sé si es que pudiera funcionar o no funcionar. En el caso del equipo de Ibarra, yo siento que no hay una idea muy definida. Digamos, es como, bueno, aguantamos el resultado, no nos meten goles, y alguna individualidad aparece y nos da el resultado que queremos, un 1-0. Pero, porque, algunos lo comparaban con lo que hacía Bianchi. Bianchi, me parece que ha tenido otro tipo de fútbol, digamos. Sí, te dominaba el partido, muchas veces desde la no tenencia, pero era un equipo muy estructurado, muy compacto, jugadores muy inteligentes, sacando que tenía, probablemente, una generación terrible del fútbol argentino, y la última que el fútbol argentino pudo mantener muchos jugadores jugando acá, digamos. Hay jugadores que hicieron toda la carrera acá, después se fueron, no sé, el Chelo Delgado, el Mellizo y demás, estuvieron la mayor parte de su carrera, bueno, el mismo Román o el mismo Martín, tuvieron la mayor parte del tiempo acá, después tuvieron alguna aventura afuera, pero el mayor tiempo lo tuvieron acá y estaban muy bien pagos. Y en eso creo que hay una diferencia muy grande, digamos. Boca no tuvo una idea muy clara de juego, es contundente, llega una o dos veces y mete un gol, y se defendieron siempre bien y tuvieron muchas posibilidades. También han parado un arquerazo, para mi gusto, un arquero que ha sido determinante. Rossi ha tenido gran nivel, especialmente con el tema de penales y demás, pero en cuanto a qué ha hecho, y que también ha tenido suerte, para mi gusto, de no tener grandes rivales enfrente. Digamos, no hubo ningún equipo que, como en otra época, que por ahí no necesariamente fueran los grandes, pero algún equipo que tuviera buen nivel de fútbol y lo hiciera frente, el único que asomó y le costó bastante fue Racing, que después, lo bueno que tuvo, tuvo gran fútbol, pero es esto de no poder coronar la idea con un título que por ahí me hace acordar al huracán de capa, que era el mejor equipo, pero no ganaba. Pero bueno, nada, después paso a que tenía mejor fútbol, para mi fue Racing. El caso de Racing ha tenido buenos jugadores, buen pie, buenas ideas de fútbol, buen toque. Dentro de un campeonato, para mi gusto, que ha sido bastante mediocre el fútbol argentino este año. No, sí, para mí el campeonato dejó mucho que desear. No sé si es el sistema, o cómo está el formato, o cómo se lleva a cabo, quizás eso es un punto negativo. Y a lo largo de un torneo largo, a los clubes más chicos, por ejemplo, el caso de Atlético Tucumán, los mata. Sí, sí, claro. Los mata, los mata, porque Atlético Tucumán estuvo mucho tiempo líder del torneo. Quizás si se les hubiese vuelto un viejo sistema, torneo de apertura clausura, capaz que Atlético Tucumán se quedaba con un torneo. Pero al ser un torneo largo, a los clubes más chicos, menores, con un plantel más corto, a diferencia de los clubes más grandes, los mata. Sí, a ver, igual creo que hay varias cosas. Por un lado, el campeonato largo, yo soy defensor del campeonato largo, tendría que ser más ordenado, 20 equipos, ascienden 3, ascienden 3, y se acabó la historia. Y sin promedios, esa es por lo menos mi visión de cómo debería ser, que es cómo funcionan en la mayor parte del mundo. Por otro lado, acá tenés varias contras. Por un lado, un tema económico y el tema de dólar, que por ejemplo ahora se está por ir Juan Fernando Quintero de River, que probablemente sea durísimo porque es de los mejores jugadores del fútbol argentino. Más allá de que tiene mejores momentos, peores momentos, es un jugador que tiene sus épocas, pero no lo pueden asegurar pagarle en dólares porque Argentina no puede pagar en dólares. Lo que te dice es que te pago en pesos en función de un dólar que definimos. Que es lo que le pasa a todos los jugadores. También por eso ahí emigran tantos jugadores del fútbol argentino. No le pueden garantizar un pago que afuera sí, hay libre disponibilidad de dólares. Ni te digo Brasil, que Brasil es un monstruo, pero otros países más ordenados. Perú, Colombia, la cantidad que hay afuera, México. Jugadores que por ahí en otro momento del fútbol argentino se hubiesen quedado acá y hubiesen dado mucho más nivel y que hoy no los podemos sostener. Y es triste porque antes se iban a Europa y el que se iba a Europa era porque era realmente bueno o porque podía competir en una liga menor, pero porque hacía alguna diferencia. Pero hoy se iban a hacer diferencias a cualquier otro país. Y es muy duro. Y especialmente los jugadores buenos de equipos menores. Porque por ahí uno, ¿qué estaba pensando? River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo. Y están mirando eso, pero vos ves que a todos los equipos se le van a jugadores que van a otros equipos. Claro, porque no son tan buenos como para ir a los grandes, pero se van a un equipo grande de Perú o de Colombia, les pagan en dólares, ganan proporcionalmente mucho más, algo que no van a dar nunca acá, y eligen emigrar. Entonces, eso de que muchas veces había equipos argentinos chicos que tenían buenos jugadores y los sostenían en el tiempo, es cada vez más difícil. Y en eso me parece que perjudica más a los equipos de los denominados chicos. Porque tienen una buena temporada, buenos seis meses, y en el receso de invierno, que para nosotros, ese jugador se va. ¿Y cómo lo sostén? Si te vienen una oferta en dólares de afuera, que se la van a pagar efectivamente. Y no tienen posibilidad de irse a un equipo más grande. Entonces, eligen irse. Y los equipos chicos se le van a jugar muy rápido. Que más o menos anden bien, digamos. Ni siquiera estamos hablando de que sean jugadorazos. El jugadorazo se entiende que vienen de Europa y te lo llevan. Y eso le baja mucho la calidad. Y los únicos que pueden comprar son los que tienen garantizados los ingresos por otras cosas, por publicidad, por entradas y demás, que son los denominados grandes. Hasta ahí. Sí. Vos mirás el mercado de pases de Boca y... Sí, nada. No tiene nada. Y los últimos tampoco no tuvo nada. No, no. Boca no ha hecho compras muy importantes en el último tiempo. Quizás la vuelta de Benedetto fue lo más resaltante en el último tiempo. Pero después, nada. Hasta se habla de que este mercado de pases Boca no incorpore. Es posible. Y los que han incorporado han sido libres. Marcos Rojo fue libre. Romero, que hoy por hoy es una incógnita, entró libre. Benedetto pagó algo, pero también medio como que lo dejaban ir porque no había ni para atrás ni para adelante. Estaba un equipo menor. Era suplente de un equipo menor. La verdad es que no tengo muchas referencias del último tiempo. Este chico que era de San Lorenzo, que alterna... Juan Ramírez. Juan Ramírez, que tampoco era tanto dinero. A mí me sorprende en el caso de Boca. Me sorprende bastante. Sí, ha traído jugadores que han sido quizás intrascendentes en el último tiempo. Ponerle este mercado de pases, Pallero. Sí, Pallero es bueno, pero ¿lo trajo su... ¿Fue compra o fue sesión? Me parece que es préstamo del equipo inglés. Pero sí, no ha tenido compras de jugadores muy importantes. Creo que por ahí es un poco lo que falla quizás en el equipo porque no tiene quizás una referencia de jugador así top para disputar torbenos internacionales. Pero bueno, ha hecho una apuesta a los jóvenes también del club en el último tiempo. Hay algunos nombres interesantes, como el que dijiste de Ziquíl Ceballos. Bueno, Langoni que viene metiendo goles muy seguido. Toro Morales también. Bueno, Varela. Claro, Varela. Ha tenido aposiciones importantes, pero bueno, veremos si se pueden ajustar y tendrán el desafío de la Copa Libertadores este año. Necesitas un... para competir en Libertadores necesitas un plus. Y de hecho, lo mejor que tiene Boca, que para mí es probablemente está disputando el top 3, si no es el mejor, está entre ahí segundo o tercero. Rossi se va a Flamengo, aparentemente. Y en seis meses se va y no avanza tan trunca las negociaciones. Pareció lo que le pasa a Juanfer en River. Que por ahí no es tan determinante Juanfer en River. Sí, por ahí hace diferencia de calidad en cuanto a que los toques que tiene Juanfer son distintos en el fútbol argentino. Pero a veces River prescinde de Juanfer. No está bien y demás. En el caso de Rossi, para mí es... La alternativa es Romero, que es, como te digo, una incógnita. Y si no, se le iría a comprar otro. Sí, se habla del chico Bray. Que podría tomar el arco. Y bueno, está Javi García también, pero... Sí, muy grande el equipo de Boca para competir. Por ahí para el campeonato local le puede llegar a alcanzar. Para torneos internacionales. Hay mucha fe en Bray. Se habla muy bien. Pero bueno, pero sí. Para competir en un torneo importante tenés que tener nombres importantes. Sí, mejor. A ver, me llama la atención lo de Flamengo. Si yo incorporaba a Rossi, a Juan Fernando Quintero, sumando ya el equipazo que tiene, es imposible competir. Hoy en día en Brasil es imposible competir. Es imposible competir. Hoy tenés que tener un equipo que funcione muy bien y competir por funcionamiento y no por nombres. Lo que pasa es que son esos tipos que con una individualidad te pueden resobrar un equipo. Y Argentina... A ver, no quiero entrar en ese detalle, pero la verdad que con un dólar que está desquiciado, que hoy... A ver, yo no quiero entrar en este tema, pero estaban 200 a mitad de año y hoy está 350. ¿Cómo hacen para competir? Y encima, por ejemplo, en el caso de Boca, no tiene ventas rutilantes. Por ahí lo River lo que lo ha salvado es el ciclo Gallardo que, si bien se ha desarmado mucho, ha vendido por mucho dinero y eso le ha permitido incorporar a los jugadores. Bueno, ahora el caso de lo que nos puede llegar a pasar con el tema de Enzo Fernández es algo inédito en el futuro argentino, pero hacia cinco meses o al principio del año hemos vendido a la araña en 20 millones y en 18 a Enzo Fernández. Digamos, como que con eso ya River estaba bastante hecho y, de hecho, es un año súper habitario para River. ¿Cómo no? Y encima tienen la tendencia a promover jugadores. Creo que esa política Boca la puede suplir ahora con el tema de Ibarra, que le da más lugar a los jóvenes y eso está bueno, pero es complicado. Para el fútbol argentino es muy difícil y cuando los pibes se dan cada vez más jóvenes. Entonces, en un buen fútbol argentino es muy difícil. Y, bueno, habíamos dicho tres equipos y por ahí la mayor excepción fue el River de Gallardo, que para mí era un ciclo cumplido desde el año pasado. Por supuesto que uno como hincha, quiero que siga y la termea. Ahora, mentalmente, vos decís, no sé, Gallardo estaba para irse ya, se lo había cansado, había pocas ideas, de hecho me parece que varios partidos se pierden por malos planteos y no le encontró nunca la vuelta. Veremos qué es lo que pasa con el caso de Michele. La verdad que para mí no tiene las credenciales para después de un ciclo tan importante. Pero la apuesta a alguien de la casa siempre está bien hecha, viene de un fútbol ordenado, que le ha ido bien en lo que ha competido, se lo ve intenso, se lo ve bien el otro día una arenga, no arenga, no, una tallarla táctica técnica con los jugadores en un entretiempo. Me pareció interesante, pero obviamente la presión que hay en la reserva, por más que sea el Bayern Múnich, hay una diferencia atroz entre una cosa y la otra. Ahora, sumó algunos refuerzos interesantes de nivel, con la desgracia de Craneviter, que era un amistoso de lo más estúpido, lo pisan y lo quiebran. La verdad que es para matarlo, yo entro a la cancha y le parto con la cabeza, porque a un amistoso no podés quebrar a alguien, tenés que ser un animal. Pero bueno, sacando eso, la vuelta de Nacho Fernández, que probablemente no está en el nivel en que se fue, es un tipo de categoría para el fútbol argentino, alguien de 33 años le sobra paño. Y aparte alguien que no se destacó nunca por su físico, sino por su inteligencia y su calidad, me parece que tiene mucho para dar. Deberíamos sumar algún, para mi gusto, o se asientan los laterales que entraron, vinieron, o hay que poner a alguien nuevo, o alguien de la casa. Pero la verdad que los laterales fueron horribles desde el campeonato anterior, horribles. Como un montón, jugaron muy mal. Pero bueno, veremos cómo se planta el equipo de Michelis. Para mí la incógnita es a qué quiere jugar. No creo que sea muy distinto a lo sucedido en la época de Gallardo, pero bueno, es otro técnico y viene con otras ideas. Y un amistoso no demuestra nada, además es un amistoso intrascendente. Sí, bueno, yo por lo visto, el otro día contra Unión de la Calera, es como que viene a imponer, tiene una idea. Ya se la vio reflejada en la línea de tres que plantó, o en la forma de cómo armó el medio campo. Es como que ya denota una idea de lo que quiere jugar Martín de Michelis, que bueno, viene de un fútbol bastante particular, que bueno, es el alemán, como vos lo dijiste, algo más ordenado. Pero bueno, veremos cómo puede llevar a cabo sus ideas en River. Volviendo a lo que hablábamos, bueno, el reflejo de lo que fue el fútbol argentino, que ya se vio embarcado un poco en la Copa Libertadores, ¿no? Que bueno, Vélez llegó por ahí a semifinales, pero se vio aplastadísimo contra un Flamengo que... Que arrasó. Sí, lo arrasó totalmente. 5 a 0 el partido... 5 a 0, ¿fue, no? Sí, sí, fue un escándalo. Sí, contra acá en Argentina, la verdad que... Que es donde se suponía que Vélez iba a ser más fuerte. Sí. Uno se esperaba quizás el resultado positivo ahí, pero ya... Sí, a ver, Vélez compitió bien mientras jugó contra equipos argentinos. Sí. Que más o menos podía discutirle del mismo nivel, y si bien para mí River tenía mucho más, River jugó pésimamente mal. Sí. Jugó partidos horribles. También hubo mucho mérito de Vélez, ¿eh? No digo que no, pero en Vélez lo que se veía era más voluntad que juego y alguna estrategia mínima. De hecho, tengo un familiar que es de Vélez y al entrenador lo puteaba de arriba abajo, pero lo reputeaba. Le parecía horrible lo que jugaba, pero bueno, contra nosotros le funcionó. Después el campeonato fue asqueroso. Sí, no, le fue muy mal a Vélez. Fue asqueroso el campeonato de Vélez. Pero bueno, nada. Y después enfrentó otro equipo argentino, lo superó, y después contra Flamengo fue lamentable lo que pasó. A ver, no compitió el fútbol argentino y el brasilero está arrasando. Tiene que ver mucho, creo que con la economía, ni más ni menos. No veo otra lógica, porque la verdad es que tampoco los brasileros venían haciendo grandes cosas. Sí, obviamente iban compitiendo a nivel dinero y venía muy bien. River lo venía compitiendo de igual a igual, quizás con muchos menos recursos, pero con mucho más fútbol. Hoy me parece que el nivel de futbolistas es muy grande. Es casi un equipo europeo, digamos, de entre los cinco primeros de algunas ligas y me parece demasiado para el fútbol argentino, que la verdad que lo lleva adelante con jugadores inferiores. Es la verdad, digamos. O por ahí algún jugador que se le compra a otro equipo, pero que también, que no ha tenido rosa internacional. Es muy difícil. Y las posibilidades de que vengan jugadores de nivel de afuera para jugar en fútbol argentino, si no es por un tema más sentimental, es imposible. De hecho, se hablaba del caso de Michelis, que concreté con la idea de River hace mucho tiempo. Sí. Pero la verdad es que yo... Primero que lo descartó de Michelis. Ya dijo que no querían, sondearon a Lanzini, y Lanzini tampoco quiere volver todavía. Las posibilidades son cada vez más chicas. Desde lo económico, imposible. Sí. Y si están en buen nivel, no creo que quieran abandonar Europa, especialmente porque eso lo mantiene en la órbita de selección y demás. Y creo que nada, que no lo van a ir cortando. Pero bueno, ya veremos con qué nos sale el campeonato argentino, que la verdad que siempre nos trae alguna sorpresa grata, por suerte, siempre de chicos que surgen. En el caso de Rosario Central, tiene buenos jugadores, muy chicos, que bueno, ya casi estuvieron por venderlos. En el caso de Buranote, que es buenísimo, y ya casi los tuvieron por vender. Pero bueno, ejemplos así sobran, inferiorizos de un montón, pero sostenerlos y hacerlos crecer en fútbol argentino está cada vez más lejos. Sí. Bueno, en Boca, en la Copa de Libertadores, quizás le tocó, a priori, el rival brasileño más accesible. Más accesible. Sí, porque Corinthians, la verdad que Boca, para mí, en los dos partidos, fue totalmente superior a Corinthians. Más en el partido de vuelta que en el de ida. Pero bueno, en Boca, falta de efectividad, Benedetto, bueno, que tuvo las situaciones más claras, no pudo concretar, bueno, terminó siendo, en definición, por penales, y bueno, terminó pasando con Corinthians. Pero, pero nada, creo que la Copa de Libertadores para todos los argentinos fue totalmente lamentable para todos. Como lo dijiste, Oélez llegó a semifinales, pero bueno, tuvo cruces contra equipos argentinos en el medio. Pero nada, creo que es muy difícil competir hoy en día, más que nada, con el fútbol de Brasil. Pero bueno, el campeonato argentino, como lo dijiste, bueno, pronto va a comenzar, veremos, veremos qué sucede en este 2023, qué le deparará el campeonato, que bueno, por lo que tengo entendido, será este año al revés, primero será Liga, y después será Copa, en los últimos años fue al revés, Copa y después Liga, pero bueno, siguiendo con lo que dejó este año el fútbolístico, bueno, lo estuvimos desarrollando obviamente durante todos los últimos programas, pero bueno, lo más importante sin duda que dejó este año fue la obtención de la Copa del Mundo, que bueno, todavía se siente todavía que el campeonato obtenido, todavía los jugadores argentinos todavía están acá, algunos de ellos, Messi estará acá en Rosario, creo que está los primeros días de enero, algunos ya han vuelto a sus clubes, caso de Rodrigo de Pol, que bueno, ya lo vi ahí en Madrid. Tuvo un quilombito de Pol, lo estuve mirando hoy, ah, no, no vi. Sí, 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 porque acusó que no podía entrenar a la par de los compañeros, me causó mucha gracia, porque hoy de Pol sale tanto en los programas de fútbol como en los programas de Chimento, y mostraban del diario de España, del diario AS, el enojo de los colchoneros, el Atlético de Madrid con Depol, porque decía que vino lesionado digamos del Mundial y que todavía estaba recuperándose, y ponían en la tapa del diario AS el video en el cual está en el recetal de Tini, con Tini a Cococho saltando frente a toda la gente, y decían, este es el que viene lesionado, bueno, Depol va a tener, tiene un problema de otro estilo, me parece, pero va a tener que corregirlo si quiere aprender el Atlético de Madrid, más allá de que el Atlético está muy mal, futbolísticamente. El Cholo fue muy autocrítico el otro día. Estuvo muy bien lo que dijo, estuvo muy bien, dijo que de la final del mundo había cuatro jugadores que eran de su equipo y tres la jugaron en gran nivel, como puedes, si algo está fallando, si cuatro llegan a la final del mundo y la disputan en gran nivel, entonces el que está fallando es el técnico. Y creo que todo el mundo decía lo mismo, no había duda, de hecho, muchos jugadores de primerísimo nivel los quemó y van a tener que ver qué hace, cómo lo revierte. A ver, capacidad le sobra. Yo creo que tiene un plantel que no es apto para el sistema que él quiere usar. Para mí también, hay jugadores que deberían usar otro tipo de fútbol más directo, que debería, le funcionaría mejor, jugadores más de roce, en su momento tenía el lagarto, ¿cómo se llama el lagarto? Diego Costa. Diego Costa, que eran jugadores más de roce o que te resolvían, le tiras un bochazo y te resolvían como el caso de Falcao o varios así, el Kun Agüero mismo. Y hoy por hoy tiene mucha gente de un muy buen pie, probablemente tenga el mejor plantel desde que agarró el Atlético de Madrid, tiene un plantel para mí top del mundo, está entre los diez primeros seguro, pero y reindicadas menos, es raro. Sí, creo que le fue un poco parecido lo que le pasó al último tiempo al equipo de Uruguay de Tabárez. Tenía un plantel que no estaba apto para el sistema que quería. Sí, sí, sí. Ya tenía jugadores más como el caso de Valverde, Bentancur, que jugaban a otra cosa, no jugaban a lo que fue Uruguay quizás en el último tiempo. Pero bueno, volviendo al tema de la selección, bueno, obviamente todos nos quedamos contentos con lo que fue la obtención de la Copa del Mundo y como vos lo dijiste, quedando ya cositas, el caso de ver si Enzo Fernández se irá o no a algún club, se habla mucho de que el Chelsea es el equipo primordial hoy en día para que pueda ir. Eso fue en dos días porque nosotros hasta que hablamos el martes, el Chelsea no había aparecido. Ese día cayó la oferta y supera, es superadora aparentemente la cláusula de rescisión, lo cual hace que sea imposible rechazarlo a menos que el jugador lo rechace. me parece que no lo pueden sostener. No, sí, sí. Y bueno, Macari está de los otros que es pretendido por algunos clubes de Europa, justamente el Chelsea es uno de ellos, pero bueno, las cositas que va dejando este Mundial que bueno, quedó para Argentina y bueno, Leo también, ahora vuelve el 3 de enero al Paris Saint-Germain y bueno, se habla de que la Argentina podría jugar recién en marzo que es la próxima fecha FIFA, aparentemente serán amistosos y parece que algunos serán acá. Sí, hay un dicho igual no tiene mucho sentido la discusión porque nos pasó muy pocas veces pero para mí es malo que el campeón no juegue la eliminatoria porque te saca nivel. La verdad que no competir contra nadie es problemático. Eso yo lo vi, pero ¿es en serio que la Argentina ya está clasificado al presidente mundial? Claro, el campeón siempre está clasificado lo mismo que el anfitrión. Yo tenía entendido que no. ¿Estás seguro? Ya vamos a checar. Para mí que no. Ah, tengo que checarlo en el celular. Para mí no, pero no vi el otro día. Para mí los campeones son tan clasificados. No vi el otro día pero bueno, hay que tener en cuenta también que el próximo mundial será con más equipos. Por lo que vi, con CACAF tendría ya ya hay tres clasificados al mundial que son México, Estados Unidos y Canadá. Se habla de que con CACAF tendría tres cupos más. No sé cómo quedará en Sudamérica. Me parece que iba a ser que nosotros tenemos cuatro cupos, cuatro cupos y medio que es el tema del repechaje pero creo que ahora van a pasar a ser cinco cupos directos y uno por repechaje. Ah, interesante. Me parece que va a ser así ahora. No ha salido todavía el comunicado oficial pero bueno, por lo que dijeron esta próxima fecha FIFA Argentina jugaría lo que es partidos amistosos. Habla que uno sería acá en Buenos Aires para que los jugadores puedan disfrutar con la gente lo que fue la obtención de la Copa del Mundo y recién en junio comenzarían las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026. Mira, lo que estoy leyendo es que no está clasificado pero en otras ediciones el campeón estaba clasificado. ¿Tiene que ver con el nuevo formato? Yo para mí creo que nunca o por lo menos quizás en el último tiempo me parece que no. Para mí en el último tiempo no, pero yo me acuerdo de que alguna vez salió campeón Brasil y no estaba en la eliminatoria y cosas así. Sí, sí, sí. Capaz que debe ser de las últimas ediciones de los mundiales. Pero igual creo que no, por lo menos no he visto nunca o por lo menos que se me haga la cabeza que el campeón no juegue el próximo mundial. Bueno, después vamos a chequearlo bien en el corte y vamos a chequear bien esa data porque para mí la última selección que por ser campeona mundial no jugó eliminatorias para disputar la Copa de la FIFA fue Francia vencedora en el 98. Brasil tampoco estuvo en el proceso de 2014 pero por anfitriona. Ah, mirá, hace bastantes años. Qué viejo estoy. Después, también un comentario llamativo justamente sobre esto. No me acuerdo qué jugador italiano fue que dijo soy campeón de Europa y cómo es posible que no haya jugado la Copa del Mundo. Eso me llamó bastante la atención de justamente esto, ¿no? Que poner el caso de Argentina, Camerú, no, Marruecos, no, Camerú fue el campeón de África. Campeón de África o Senegal. No, Senegal. Senegal. Bueno, en ese caso consiguieron la clasificación por medio de las eliminatorias pero me llamó la atención también el comentario del jugador italiano de lo que dijo de que por qué los campeones de todas las confederaciones por qué no estaban en el Mundial. No estaría nada mal y me parece que tiene mucho mérito. El tema es que como se juegan cada dos años, ¿cómo haces para elegir cuál va directo? Bueno, pero no, en el caso de la Europa se juega cada cuatro. Lo que tienen ellos se juegan cada dos años es el nuevo torneo que me lo meten. Tenés razón, es como muy confuso. La National League es el nuevo torneo que implementaron ellos. Pero sí, me llamó la atención también, creo que se podría implementar por lo menos, o sea, mérito salir campeón de Europa tiene. totalmente. A ver, que Italia haya sido el último campeón de Europa y de repente no vaya al Mundial me parece un espanto. Sí. Entiendo que no clasificó y si no clasificaste que para mí los clubes de Europa, los equipos de Europa tienen muchas posibilidades de las selecciones, digo, de clasificar al Mundial porque hay tantas posibilidades y tienen tantas selecciones chiquitas. Cuando hablan de que Portugal tiene un montón de goles cristianos y le metió 25 a Macedonia, vos decís, Macedonia, no sé cuántos habitantes tendrá, pero son cuatro y tienen un jugador por generación de fútbol. Después el resto son todos CNN. Entonces los equipos grandes tienen muchísimas chances de clasificar. Pero a mí, para mí, el campeón de cada confederación debería tener algún tipo de privilegio para clasificar al Mundial. Qué sé yo, es raro. Es raro y especialmente que el campeón esté afuera doblemente raro me parece. Pero bueno, por suerte nosotros hemos clasificado y ganamos todo y no nos podemos quejar, pero entiendo el enojo de los italianos. Sí creo que me llamó la atención el nivel que mostraron en la finalísima, pero saber ser campeón de la Copa de Naciones en Europa es un montón. Sí, ni hablar. Después, bueno, para ir cerrando lo que tiene que ver este bloque, resumiendo un poquito lo que pasó este año a nivel deportivo, bueno, queríamos hablar un poco también de lo que tiene que ver el deporte local y lo que fue este gran año para Pilar en la obtención de algunas competencias, bueno, la participación de Dayana Campo en los Juegos de Sur, con buenos números en los torneos que ha disputado, bueno, la pelea de Jamil Peralta justamente acá en Pilar frente a un brasilero, la verdad que ha sido un año bastante positivo para el deporte de Pilar Ense. Sí, ha tenido grandes exponentes en todas las líneas, hay muchos jugadores que han empezado a disputar las sub-20s de diferentes disciplinas, el otro día hablamos de gente de volei, hay muchísimo nivel, el buen nivel en los Juegos Bonaerenses, bueno, el caso de Day ha triunfado en el mundo, lamentablemente se quedó fuera de los Olímpicos en los últimos Olímpicos, pero la verdad que el objetivo sigue vivo y en cualquier momento lo va a lograr, crece mucho el deporte pilarense y el deporte de la zona en general, bueno, tenemos un vecino campeón del mundo, el caso de Otamendi que estuvo hace poquito que es del partido de Tigre y estuvo festejando en, ¿cómo se llama? La Paloma. No, 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 el festejo con los amigos fue en los barrios Solares del Norte que es de Lago Marcino acá en Pilar. Ah. Sí, sí, fue acá cerca por la 26 al fondo. Ah, mira. Sí, sí, sí. Estuvo de festejo, así que nada, tenemos vecinos campeones del mundo que no es poco. Es más, casi tuvimos a... Nico González es de Escobar, creo. Sí, es de Escobar. Que se quedó afuera en el último momento, pero también pudo haber sido campeón del mundo desde Escobar. La verdad que el deporte argentino tiene un buen año. en general el de la zona en particular también. Esperemos que el año que viene puedan concretar. El caso de Yamil está buscando ese título del mundo importante para competir afuera que le quedó medio trunco este año y yo creo que en breve lo va a tener esa posibilidad porque aparte es un boxeador terrible. Para mí es buenísimo. Sí, sí. Yo no sé demasiado de boxeo pero la verdad que lo ves un tipo que regula las peleas, sabe cuándo pegar. De hecho la pelea que tuvo afuera que se la robaron no me acuerdo el nombre contra quién fue. Ryan Rosicky. Ah, Rosicky, sí, sí. Se la robaron y el mismo rival se lo dijo que se la robaron. Pero bueno es un aprendizaje más en ese camino pero que es ascendente para mi gusto. Y en general el deporte local viene muy bien. Esperemos que el año que viene también sea incluso mejor. Sí, sí. Creo que tanto el deporte argentino creo que en todas sus disciplinas pasa por unos buenos últimos buenos años. Sí. Tanto el Futsal que ha llegado a últimas instancias de Copa América siendo campeón en los Juegos de Sur también llegando a final del Mundial el año pasado. No solamente se ha juntado también con el volei la medalla de bronce el año pasado en los Juegos de Tokio fue totalmente histórica. Uno está acostumbrado siempre a ver a las leonas en lo más alto y lo siguen manteniendo lo que fue llegar a la final perdiendo frente a Países Bajos este año. El deporte argentino en los últimos años ha crecido un montón y bueno se ve reflejado en los resultados y bueno esperemos que esto pueda seguir acompañando por el próximo tiempo. Sí, sí totalmente. Me acuerdo de la final de las leonas la vi contra Países Bajos que fue no fue muy pareja pero la verdad que es un recorrido espectacular y se viene mantenerse porque no solamente ser campeón o estar ahí arriba sino mantenerse tantos años es hipermeritorio. nada esperemos que sigan creciendo los exponentes que tenemos en otras disciplinas tenis que por ahí veníamos no veníamos también y hoy tenemos un buen representante nada me parece que en general ha sido un buen año por supuesto que el fútbol se destaca por encima de los demás más a nivel selecciones que a nivel clubes pero pero ha sido un buen año y ojalá sea el punto desde donde se partan otras disciplinas para crecer bueno tenemos disciplinas que acá en la zona andan muy bien básquet andan muy bien futsal y fútbol playa andan muy bien que seguramente van a ser el fútbol femenino que también está compitiendo muy bien yo creo que inevitablemente van a ir creciendo lamentablemente van a necesitar el tema financiamiento es difícil en Argentina de hecho hay muchos deportes amateur que lo necesitan mucho y de eso depende que la economía del país funcione un poco mejor como para darle saliento y cuestiones de estructura la parte de estructura lo pueden llegar a mejorar pero bueno después la parte económica va por otro carril y esperemos que también se solucione para poder darles impulso final que necesitan para empezar a competir en el mayor nivel pero nada como siempre charlamos incluso en el fútbol argentino el material está es cuestión de poder darle un poquito las otras cosas que hacen falta como para que terminen de brillar pero las posibilidades creo que las tenemos sí bueno la parte de la